¡Felicitaciones! De nuevo, Día de la Amistad. ¡Qué hipócrita que sos! ¿Por qué no salió Fabi Martínez ahí? ¡Qué hipócrita que sos! ¡Exijo, exijo de salga mi amiga Fabi Martínez! ¿Cómo ella no va a estar ahí en la artística? ¿Cómo te va Fabi? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por venir y con el regalito porque vos también participaste del jueguito, del juego de amigos, de los amigos invisibles. Así que tenés el regalo, porque vos le sacaste a quién? A Paloma Ferreira. Le sacaste a Paloma Ferreira y ahí tenés el regalo para Paloma Ferreira. ¿Cuál de los dos regalos me tenés dos ahí? Voy a entregarle primero a Paloma su regalo. Bueno, ahí está el regalo para Paloma Ferreira. Pues, ahorita, felicita en cena. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un beso! Por lo menos. Tiene que ser hipócrita a mitad. ¡Ay, es una almohada mexicana! ¡Justo tengo sueño! ¡Mira, mi amor! ¿Y por qué la almohada Fabi Martínez? ¿Por qué la almohada Fabi Martínez? No, no me olvidé. ¡Gran puta! Me tienen podrida que se pasen burlándose todo el tiempo. No pueden yo respetar. Si me olvida el problema mío, si no hablo el problema mío. ¡Ay, no puedo! ¡Hola! ¡Chao! ¡Otra! ¡Qué puta! Me tienen con las bolas llenas. ¡Eso es bovino! ¿Y qué? ¿Y voy a venir y voy a seguir viniendo? ¿Les guste o no? ¿Por qué te enojaste? ¿Y por qué no me dejan hablar y si me olvida mi problema? Son las 10 de la noche. ¿Y qué? ¿Y puede ser las 11 también? Bueno, pero no se mueven delirio, Fabi Martínez. ¡No, es delirio! ¡No, es delirio! ¡No, es delirio! ¡Me tienen con las bolas llenas! ¡Todo el tiempo paso sonriendo! ¡Todo el día paso sonriéndome cuando me dicen una boludez o algo! ¡Haciéndome la boluda! ¿Y qué? Puede ser derecha a piso, lo que vos quieras. Me pasa por la raya, el culo, lo que sea, pues me tienen con las bolas llenas. ¡No, vengo mal! Y desde hoy también me respetan porque yo a ustedes los respeto. Por ende. Por ende. Por ende. Pido respeto. El respeto se gana y yo creo que a todos ustedes los respeto. ¿Por qué nos faltamos respeto diciendo que eso olvidaste? No me olvidé. No, eso ya vengo, ya vienen acumulando. No soy tarada, no soy tarada, ¿entendés? No soy tarada, no soy ninguna tarada. Son muy desubicadas llamarme tarada. Son muy desubicadas. No me callo. No, son muy locas. No hay que joder. Por favor. Es que me tienen con las bolas llenas. Me tienen con las bolas llenas. Hay que entregar el programa. Que foca. La última vez que vos vas a hablar de esta manera en mi programa. A vos te permito que me mandes al carajo. No, 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 no. No, 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 no. Ojo. Por favor. La última vez, Javi Martínez, que vos hablas de esta manera en mi programa. A mí me chupan huevos, hay que tomar el regalo de mierda, esto me chupan huevos. Bueno, ok. Me tiene cansada. Pasamos al siguiente, por favor. Yo a mí me chupan huevos, hay que tomar el regalo de mierda, esto me chupan huevos. Bueno, vos a quién le sacaste, Paloma? No entiendo por qué la almohada, igual muchas gracias, no sé, para que siga soñando, seguro, sigo soñando, sigo acá sentado. No sé por qué le pusieron a ella entre los dos amigos, siento que somos cuatro. Bueno, decime. Este es para vos, viste, abrí. Sí, ¿sabes por qué le pusieron a ella entre los dos amigos, siento que somos cuatro? Bueno, de eso le serás de la mañana, sí, a las nueve de la noche, aquí no somos ángeles, señoras y señores, el infierno de las estrellas. Que la pasen bien, felicitaciones. Y así nos quedamos los cuatro. ¡Felicidades! ¡Chao!